Yepa yepa, what's up Lo G, it's that boy Kilo G, haciendo la conecta Jota Bravo, what you know about me Llegamos clean, todos ready, andamos cero paniqueados Yo soy Bravo, homeboy, ustedes están olvidados Look out, look out G's, it's that boy Kilo G, en tu barrio, en the streets Jota Bravo, no me va a venir a decir usted que se siente mejor que yo Cuando yo le conozco todas sus movidas, así es man No me digas que te sientes mejor que yo Esto es paella, mi mujer, mi doncella La mujer más hermosa que un cielo lleno de estrellas La que me hace sentir lo que jamás había sentido La que alumbra mi vida entera Esto es paella, mi mujer, mi doncella La mujer más hermosa que un cielo lleno de estrellas Yeah, una vez más en el micro Representando RP J Bravo, pues quien más Se va de los días y creyendo que son mejores No pides patar que para acá no hay conexiones Deba negociar que muriéndose las canciones No pides patar que para acá no hay conexiones Hoy salgo pa' la calle homie Salgo bien activado, me cuida la Fordy No te gusta mi estilo puto, pues I'm sorry Yo no tengo la culpa Diploma de los grandes del barrio soy un gigante Si compas delante no me importa lo que ladren Si te envidia no les gusta pues no tuve mentira Representando RP J Bravo Y la 3030 Del lado norte soy Yo siempre ando al 100 Del lado norte soy RP Sigo pa' delante en la música Yo lo quiso Yo sé muy bien puñetas Tú lo has visto A mí me vale madre lo que digan tú y tu equipo Acércate pa' acá puñetas y lo cico Me acuesto pensando y me levanto escribiendo Dieciséis barras Lo que estoy diciendo Usted ya sabe muy bien que yo soy el incomparable del género J Bravo AK El matarratas Mi pluma es la bastarda Mi pro el matarratas Me tiro dos, tres líneas Y la neta tú te opacas Mi pluma es la bastarda Mi flow el matarratas Me tiro dos, tres líneas Y la neta tú te opacas Mi pluma es la bastarda Mi flow el matarratas Pongo a sonar instrumentales cuando atajo el micrófono No me importa lo que digan o lo hacen de corazón Mi bolígrafo automático es el que da vida al flow No me compares con nadie, nadie lo hace como yo Agradecer